Heyy, buenas a todos, aquí GulliRex comentando De vuelta en Minecraft Y bueno, tengo varias cosas que contaros Lo primero de todo fue que Bueno, como habéis visto, volví de El baúl que tenía allí, bueno, hice un viaje Volví, bueno, me pegué toda la caminata Y entre que iba y volvía Me dieron, hace tres lobos Tres hombres lobos, me dieron dos manzanas de oro, no os preocupéis No he hecho ni una trampa ni nada De hecho, no tengo instalado ni etume ni items ni nada Pero bueno, os pondré una imagen aquí abajo Por si no os lo creéis, y dice, imprimir pantalla ahora Para que luego no me digan que he hecho trampas Así que bueno, ahí están mis dos manzanitas Entre que iba y volvía Yo creo que La espada de Normal, bueno, la espada de oro No sirve para nada, me refiero, no creo que no derropea nada Es decir, hay que matarlo con un arma que no sea esa Creo, eh No he leído nada en ningún lado, simplemente, bueno, sale de mis hipótesis El caso es que, como estáis viendo Todo esto He instalado un mod nuevo Y este mod consiste en que Meto aquí mi espada Y tengo esto en español, en inglés, perdón Podemos mejorarle El afilado que esté el arma Todo lo que queramos Vamos, metemos más cosas por abajo Aspecto de fuego Aquí nos ponen los requisitos a la izquierda En el número El límite El límite diría yo que es 30 De conseguir cualquier cosa Ya que, bueno, dependiendo de las estanterías y demás Entonces no sé si Mejorarme algo o qué hacer Aspecto de fuego tiene buena pinta Sharpen A ver Ponemos aspecto de fuego 20 O sea, me gastaría Bueno, ahora mismo no puedo, de hecho No sé yo, eh Me voy a gastármelo todo en aspecto de fuego Podría irme al nether A matar bichos Pero bueno He estado mirando también Y no me salían No me he dejado hacer el cofre este por varias razones Eh, la primera de todas es que la música está alta Y esa es una gran razón La segunda de todas Es que es de noche y no sé qué hago aquí Pudiendo ir a matar bichos Ah, sí, porque no tengo armadura En verdad, me rompieron la armadura Y estoy dos o tres niveles más que lo que estaba antes O sea, que eso muestra de que he ido a matar bichos Vaya Eh, me da pereza craftearlas, así que Voy a hacerme esto Pantalones Casco Y botas Tomaña Despilfarro de diamantes Bueno, de metal Pim, 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 pim Uah Estoy a tope, miradme Uh Na, 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 na Vale, ya he hecho la tontería del día Eh, ¿qué íbamos a hacer ahora? Vale, necesito stone Esto Lo necesito Necesito De esta Y necesito de esta De esta De esta Y de esta Debería dejarme hacer el maldito baúl No me deja, ¿no? Bueno, pues yo diría que Sin esto me he dejado antes ¿Se me ha bogeado el mundo o qué? Sigo sin entender lo que queréis que os diga Según esto, para craftearlo se necesita Vale, esa sí Verde, azul y azul Ah, claro, si no tengo diamantes Y... Tan, 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 nada de nada Sigo sin entender por qué, la verdad Pero bueno, voy a hacer, voy a craftearlo yo mismo Azul Bueno, al revés Ahora, o sea, tengo que craftearlo yo mismo a mano Me parece absurdo, la verdad ¿Qué queréis que os diga? Y quiero que me lo saquen aquí Pero bueno No sé que el aníser le habrá pasado a... A esto, porque el otro de las partidas que tengo yo guardadas Sí que... Sí que me deja Vale, TNT Uno de estos Uy, esa torre te está fijando ya, eh Eh, un hombre lobo, ¿no? ¿Hay un hombre lobo ahí? Bueno, hay un hombre, directamente no hay, pero no hay lobo Oye Tienes algo, tienes una música nariz Me duerme, ¡ libera! Tiendes Tienes que des難os Uy, pero es más leve Sentidos Ingredientes 就是 Pues no fastidies, tío, o sea, hoy no hay luna, colega, ah sí, vale, perdona, perdona. Vaga, 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 vale, ya está, está hecho un fallar. Venga, que quieres ir a nivel 20. Cuidado, le te mueres, eh. Te voy a un tanto altera. Por cierto, hablando de mi quarry, te apela a otra, así mientras que viene el... ¡Eh! Que no, que te he visto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, se me ha colado detrás. Bueno, me hace el salto por encima. Bueno, ya, ya no tiene ninguna gracia, eh. En guardia. Oh, que no, que era broma. En guardia, que no, que no. Hay que darle las piernas, mirad. Uy, aquí, eh, aquí no me das, vaya. Venga, venga, me das una manzanaita y... Y queda todo en paz, eh. ¿Qué? ¿Saltar para un lado? ¡Saltamos, sueltamos! ¡Eh! ¡Dos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dos manzanas de oro! ¡Me voy a dormir prontito a la camita! ¡Dos manzanitas de oro! Perdón, que me quedé enganchado. Ahora. ¡Dos manzanas de oro! ¡Ala, empieza el cuarto, tío! Me da igual. ¡Dos manzanas de oro que me ha dado! ¡Pe, pe, 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 pe! ¡A dormir! Bueno, aquí hay monstruos cerca. Yo no veo ninguno, tío. Pero tengo cuatro manzanas de oro. Si hay que matar, no se matan. A ver, ese zombi que grita tanto. Voy a poner esto por aquí. Sinceramente no sé qué más hice en el... Ayer mientras iba y venía. Creo que puse esto así bien de mármol. Una pijada, vaya. Pero bueno, a ver. Voy a dormir aquí. Bien. Ahora sí, ¿no? O sea... Ahora sí que me deja. Y como veis en el minimapa tiene que estar todo lo de alrededor mío iluminado. Vaya pasada. A ver. Ahora mismo tengo 18 diamantes por 4. Bueno, tengo una burrada de diamante. Pero mucho, mucho. A ver. Me da para hacer directamente materia roja. Wow. Me lo gasto todo en materia roja. No sé yo, eh. Con la cantidad de cosas que puedo hacer ahora. Con tantos diamantes. Batería negra. Puedo convertirlo todo en diamantes. A ver. A ver, ¿qué más? Puf. Puedo en diamantes a ver qué pasa. Lo suyo sería hacer también... Hacer algo de materia negra, la verdad. Materia roja, tío. Voy a hacer la materia roja, que le eches. Voy a coger esto. Baúles. Ahora. Bueno, materia roja. Toma ya. ¿Qué puedo hacer con esto? A ver. Estoy buscando la materia negra y de repente me sale la roja. ¿Puedo hacerme...? Pues me puedo comer los mocos. Ha sido una espada. ¿Una espada de materia roja? A ver, no. Se hace con una espada de materia negra previamente. ¿Qué dices, tío? Se les va la olla, eh. A ver. A ver. Un soul stone. Madre mía. ¿Y esto? Clean, start, swipe. Vale, tío. Bueno. Este de estales, de no sé qué. Otro de madera negra. Uf, esto ya... Ostras. Bueno, ya estoy de vuelta. Ostras, no fastidies, tío. Se me ha bu... ¡Hala! Se me ha bugueado. No. Se me ha bugueado el... Buah, chaval. Es que a veces pasa esto y el objeto que habías puesto aquí lo pierdes. He perdido uno de materia negra. O sea, son 18 diamantes por... Por cuatro, unos... Setenta y pico diamantes. Madre mía. Oye, chicos. Pues voy a poner el Tumen Itens y ahora vengo, eh. Bueno, chicos, ya estoy aquí. Aquí llego, ¿veis? Me he tenido que meter ahí el Tumen Itens. Batería roja. Ostras, 64. No, tío. Solo uno. Vale. Tengo uno de estos. Y nada, voy a ir a... Ahora de nuevo a desinstalármelo porque no me gusta nada, nada, nada tener esto aquí. Me... No sé, digamos que... Es demasiado tentador o... No sé, no da buena imagen. Así que nada. ¿Has visto cómo he cogido mi materia negra? ¡Mi materia negra! Que el juego me ha bugueado. Maldita mesa de crafteo. Teo. ¡Ah! Bueno, ahora vengo. Lo siento, eh. Lo siento por... Por todo. Hasta ahora. Bueno, ya estoy de vuelta con mi materia roja. He quitado el Tumen Itens. Será... Demasiado tentador. Y bueno, no me gusta. Queda muy, muy mal ahí. No me gusta para nada. A ver, no puedo hacer nada con materia roja. Así que voy a convertirlo en materia negra. Y... Una manzana. Voy a ver si me dan otro de materia negra. Ah, sí, mira. Pero voy a coger otro de estos y manzana. Y cactus. Lo más importante de todo. Voy a dejar aquí la manzana y el cactus. Bueno, tengo materia negra. Voy a bajar aquí abajo a ver cómo va esto. Y... Mira, voy a meter esto aquí. Vale. Vale. Y aquí cómo va esto. Bueno, pues tengo otro por aquí. Vale. Guay. Mola, mola, mola. Vale, chicos. Eh... Voy a ir a... Voy a meter el baúl este alquémico en el otro lado. Pim, pim. Ahora que tengo un montón de diamantes, podría hacerme un par más de quarries. Pero, puf, de momento lo veo absurdo si no tengo... El... La gema de la desierta eterna. Una... Chon, chon. Esto aquí. Bueno, voy a ir metiendo aquí cosas. Para que... Esto por aquí... Sí, la verdad es que teníais razón. Queda mejor el juego con música así de fondo. Que no molesta. Es... Es relajante. Sí, mola. Vale, esto lo dejo ahí. Con guys energía, bien. y coma de profundidad uff, bastante bien también bien algún día me gustaría sacar el unicornio de ahí abajo pero bueno, de momento voy a coger y me voy a ir por ahí voy a hacerme un barco directamente lo voy a coger de aquí se necesita únicamente, bueno es parecido a hacer un cofre o sea que bueno, muy sencillo, hacéis como un au y listo mira, cerditos ala, para allá embarquito, izquierda o derecha no sé ni a dónde tirar bueno, me he venido solamente bueno, con los ocho muslos de pollo de estos me vienen bien mira, hay una isla voy a ponerme la distancia, bueno, no que luego se me revienta el PC mira, hay desierto me habéis dicho que haga algo con los zaun, de estos el mod y para ello necesito como matarles como una especie de los bichos que me dan los slimeballs slimeballs pero en molado y más pequeñitos y yo los he visto únicamente aparecer en el desierto en la otra partida que tengo yo así que allá vamos pim, 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 pim mira, hay sandías y tomates 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 sí que me interesan ¿veis? pero uff, por lo que veo aquí no hay no hay gran cosa vaya bueno, y se me rompe contra un enufar tío es que no me lo creo colegas es que en serio me están troleando eh bueno, no hay un enufar me lo creo que he quedado bien en mi voy a hacer un estanque madre mía que tiene tela, eh la cosa a la pata, ¿no? madre mía, tío madre mía encima la música esta que no pega para nada con la situación hacer un barco en condiciones a ver ostras se supone que tendría que estar en un punto en dirección a mi casa o sea, se me ha olvidado ponerlo y me voy a perder ya veréis bueno, de momento voy bien ya voy por la costa como el mapa con la X sacáis el mapa por cierto mira, aquí en una especie de playeta esto me lo llevo bueno, y se me rompe otra vez maldito barco, tío ¿qué nos hacen? ¿de madera o qué? me llevo reviento hasta la planta vale, no me da semillas, tío sal, mira, sal oe, sal no me va a servir para nada de momento pero bueno me la llevo para no tener que volver en un futuro la sal que solamente se pica con tomate no, hombre, pero hubiese estado gracioso oye, ¿en serio? ahora vale, voy a poner por aquí necesito matar bichos la verdad bichos de esos morados hace mucho por cierto que no sale ningún pueblo así de la cara solamente me encuentro una vez con un pueblo y me gustaría ver otro que no sean los vecinos que tengo al lado que son unos pesados además no se les puede robar nada bueno, mira, el baúl es gratis bueno, pero no paso, paso pobrecitos ¿no hay ningún... nada, en serio? a ver no, no hay nada a lo mejor salen solamente por la noche o algo así cosa que dudo la verdad a ver me estoy alejando demasiado de mi casa me voy a perder oh, mira, estos ah, vamos que majo, ¿eh? no me da nada guarrazo vale, pues estos son los que tengo que buscar pim, pim a ver se está haciendo de noche si, pues aquí solo yo de noche lo mismo me pongo las botas lo que pasa es que aquí no creo que salgan eh ostras, mira un pueblo y un bicho ahora, pues no me dropea nada esto es un pueblo ahora, a ver que se cuentan ¿qué tal, tío? soy colega que me con... me dan 20 de... venga, chaval timadores voy a subir a ver que se ve desde aquí arriba tim, tim, tim puff no sé qué hacer, la verdad si tuviese un mechero se esquemaba la casa, pero voy a ver qué pasa si mata al rey o aunque no me conviene o sí puff es demasiado tentador, ¿eh? le mato ah, no pasa nada ¿y a este? te meto, ¿eh? no pasa nada ah, sí, que me he pegado con el hacha ah, pero no me dan experiencia paso pobrecitos, tío de todas formas están construyéndose su casa aquí en medio del desierto una casa que está muy bien, la verdad voy a ver con qué han hecho este, qué material es mud brick ostras, me mola me mola mucho además, ¿eh? para ampliar mi hábitat mi esta aquí no hay nadie viviendo vaya, se me están me han quedado mirando como tío, ¿nos estás robando? bueno, te dejo el tejado, tío que ya tengo mucha madera tranqui, ¿eh? y la puerta también te la dejo ahí sobre ahí no pasa nada no creo que se mosquen de todas formas anda, mira, un cuadradito de esos azules ahora lo mato bueno, básicamente es a lo que había venido pero bueno, ha sido un episodio rotundo vaya, me he hinchado de mud brick de esto ¡oh! ¿qué hace? tío, un cuadrado de estos, asqueroso bueno, y salen dos ninguno me va a dar un maldito diamante estoy jugando difícil, ¿no? sí a lo mejor es por el karma no, no, eso ya esto es sandstone, ya vale, ¿y este qué es? wet brick pues nada, me lo llevo vamos a ver ¿qué se hace con esto? ¿eso qué? ¿para sentarse ahí o qué? bueno, pero vaya que me lo llevo ya veré luego ¿qué hago con esto? vaya, pero que de momento no sé ni no sé ni por qué le he dejado siquiera la puerta eso que se veía al fondo, a la izquierda a la derecha es un arquero, ¿no? pim, 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 pim pim, 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 pim vale, a ver ¿qué te pasa a ti, hombre? oh, se ha caído en petróleo el pobre arquero ¡hala, eh! ¿qué? yo te estoy consolando bueno, y me manchas a mí también de petróleo ¿a qué me ha pegado el maldito arquero? vale pobrecillos, tío bueno, una araña bueno, y la araña, tío me ha hecho saltiño vale, sigo buscando ostras, un hombre lobo espérate un momento, eh que voy a comer, eh ahora hablamos y eso que bajo el hombre lobo venga, marcate dos manzanas ostras, ¿dónde estás? ah, vale, vale venga, va, bajo marcate dos manzanitas ahí de oro no te cuesta nada eh, vale, tranquilo, tranquilo eh, eh en guardia que no, vale, perdón perdón, perdón en guardia que no, que no, que no que no, que no los pies que duelen, eh dos manzanitas de oro vamos, guapo guapo suéltate dos manzanas va, tío, una pala ahí para que ocurre, ¿no? madre mía ay, eso es el karma y no me van a dar seguro ni un diamante es que no me lo creo vaya, ala, ala, ala que creeper de esos bueno, un creeper inverso pim, 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 pim muere, muere zombi ¿qué me ha dado el bicho? bueno, voy a tirar esto voy a comer bueno, nada ¿y esta vez me voy a matar zombi? ¿qué es algo? para la heladera de los zombis bueno, y me envenena a alguien, tío ostras, no hay escorpión de estos, tío que asco de bicho experiencia eh, otro cuadrado de esos morados a por él a ver si me da ya ah, no, ostras un cuadrado morado también conocido como no entiendo por qué los creepers se mueren de repente, tío, en serio se arruinan delante de mis pies, claro ¿es el de las galletas? no tiene pinta, eh ¿cuál? si no había ninguna azul aquí este tampoco, ¿no? que me pinta vaya oye, pues en serio quiero encontrar he venido por los zauncesos he venido por los cuadrados esos morados asquerosos y no hay ni uno, ¿o qué? ¿ni uno? cuadraditos morados hola una rata no hay ni uno ¡ni uno! voy a hacerme la costa de esta ostras, que me caigo, tío encima en vez de comer de esto me voy con planto un loco bueno, de expedición eh, ¿hay otro cuadrado morado? no en busca de cuadraditos morados eh, las ratas porque salen en el desierto, tío me voy a dejar de saltar, que yo creo que es que me gasta más comida y... salto de la flecha que la esquivo cuadraditos morados ¿esto qué es, tío? a otra de esas cosas si peco solamente ahí me revienta estaba claro bueno, a ver pim, 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 pim oye, ¿en serio no va a haber un maldito cubo de esos que me dropee algo en condiciones? madre mía, tío ven tan ganas de llorar madre mía y allá al fondo hay uno por fin, tío bueno, que de creepers, tío ala, ahí me echan pa'l lado no, no, por favor, no ah, bueno, me voy a tirar un rayo que así que lo prefiero es el creeper de toda la vida esquivo o no y ese creeper me decís huye de este ¿este qué hace, tío? no pierdo nada en el inventario tampoco no sé qué hace toma quema de joven el arquero casi explota el creeper ese menos mal que no a ver, vamos a seguir buscando porque necesito sinceramente necesito los cuadraditos esos ya fuera de bromas así que necesito cuadraditos de los moros que no aparecen pam, pam bueno, sabiendo que aquí tengo una playa lo bueno es que los cuadrados esos aparecen durante el día, me imagino y casi 100% seguro que sí así que a ver, ¿dónde me han salido antes? por aquí, ¿no? un hombre lobo voy a matarle rápido antes de que se haga de día no es el que se me convierta otra vez tengo que matarle de una forma rápida bueno, si se apunta la daña o un mordeo es que se transforme estoy reventando venga, va muere, muere, muere muere antes del contrarreloj dame una manzana y te dejo ir dejo comer de este en humano venga, que está saliendo el sol muere muere, muere, muere ya, tienes que morir tienes que morir no, tío encima de estas pochas, tío voy a coger comida no encuentro un maldito bicho de estos, tío bueno, que me dropee, claro voy a hacer una última vuelta de reconocimiento menos mal que se puede correr ahora en el juego porque anteriormente no se podía correr y, buf no os imagináis lo que era patearse todo esto a ver que hay por aquí con que me sorprenderán ahora ni me en el desierto bueno esperaba algo mejor algo mejor, pero bueno no hay nada, eh mira el petróleo pim, pim, pim no viene ni uno, eh a ver aquí al fondo habrá alguien si no, bueno la que hago la vuelta me vuelvo para mi casita pero volando, vaya sí, 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 sí me vuelvo estoy indignado con los cubos estos morados que no me dan nada pim, 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 pim pues cierto si alguien tiene alguna pregunta y demás el mod ese que para tenerlo todo si queréis hacer, yo sé construcciones increíbles o os apetece probar todo lo que viene en un mod con el Tumen Items que es lo que he utilizado yo antes para devolverme mi materia roja que me habían robado pues ahí tenéis todos los objetos es decir, a veces con el modo con el modo creativo no te sale todo pero sin embargo con el Tumen Items sale todo lo que tengas cuando llego todo es todo o sea, todo lo que se pueda conseguir sale en Tumen Items o sea que si te instalas algún bot y quieres saber lo que tienes pues te instalas el Tumen Items y ya está dicho esto ah, no puedo cogerlo bueno, ahora va a llover en el desierto es que, ¿estamos locos o qué? ¿ahora qué? me van a... me voy a caer a la lava ostras, se me está acabando la comida a ver por cierto, se me ha olvidado por dónde he venido yo diría que por aquí pero no estoy seguro yo vengo aquí súper convencido pero no sé yo, ¿eh? yo diría que sí, vaya otra cosa no pero lo que es orientarme bueno, en Minecraft no pero yo como persona me oriento bastante bien para luego soy voy a scout no hombre, no voy a ser no soy voy a scout pero molaría, ¿eh? sería como una caja de sorpresas ¿no dirás voy a scout? no vale, a ver voy a craftear un barco y voy a llegar a casa para concluir el episodio donde ya se habrá hecho la materia negra, me imagino bueno vale a ver bueno, a ver que me sorprende el viaje de llegar a casa porque lo que parecía una linda travesía me ha llevado a que se me han roto dos barcos ya creo bueno, el caso es que voy para allá ojo que no sé si quepo bueno vale, tío muy buena muy, muy buena nenúfar de las narices que asco pues, Dios a ver ya me veo cortando madera porque me voy a gastar los 49 en en barcos vale, a ver nenúfar es fuera venga, cojo velocidad soplo yo no, nenúfar no venga, tío maldito nenúfar, colega es que es increíble veréis iban bajando 47 venga, va, tío anímate mira, cuidado nenúfares esto es como jugar vamos cualquier tipo de videojuego en el móvil yo en barco voy esquivando nenúfares bueno, suponiendo que vaya bien debería ir para allá por allí pim, 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 pim por cierto está lloviendo que Dios que llueva más que nada porque me hace que se vea que se me lague más y se me escuche peor pero bueno ah, mira esa es mi casa uff, como se alza majestuosamente ahí entre entre el árbol nevado yeah esa es mi casa uff, a la bordaje voy a ponerme la espada a la bordaje uy, este es el pico a la bordaje y encima se me va a romper y todo uff, me da igual bien llego con nivel 21 me fui hecho un nivel 20 y llego con nivel 21 ¿qué iba a hacer yo? ah, mirad aquí abajo a ver cómo iba esto se ha terminado no no ha avanzado nada, tío bueno, para el siguiente episodio me imagino que ahora lo voy a dejar ahí un rato o sea que en el siguiente episodio ya poder hacerme la gema y empezar a sacar diamantes hacerme más quarries y un montón de cosas voy a guardar todas las tonterías que he cogido bueno, primero voy a coger todo esto de aquí bueno, que todavía no está demasiado alto bueno, ya lo cogeré yo ahora mientras que espero aquí dejo el Minecraft abierto y nada hemos conseguido materia roja la cual no me ha servido para nada vamos a ver qué se hace con la sal imagino que está en algo de la industria el crack ah, no viz ala, que no tiene nada que ver raw o sea, tiene que ser de cordero además si no me puedo hacer una zumo de tomate, tío qué asco con sal o sea, la sal no sirve para nada vaya pues lo meto aquí en alimentos vaya cosa bueno chicos con esto me despido espero que os haya gustado el vídeo que lo votéis como siempre me gusta, favoritos y hasta la próxima adiós amigos pues nada oye, que me tocará ponerla aquí como me deje ponerla aquí a primera a ver a ver adiós